hey muy buenas a todos chicos y chicas como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de infinita grange y chicos en el día de hoy ya tengo la voz reventada perdón un momentito que no he puesto y que no he puesto esto dios mío ya estoy harto de que me salte las alertas esta de que estoy grabando pero bueno se la tragan venga vamos a darle aquí a prospectar cuánto me quedan una hora y media ok vengan la ponemos aquí ya está chicos en el día de hoy volvemos un día más con infinita grange a ver qué va como un poquito 8 horas 48 minutos para entrar al sistema estelar central llevo grabando no sé cuántos vídeos para no dejarlos sin contenido tengo la voz demasiado destrozada pero aún así estamos aquí ok estamos aquí listos y preparados para seguir con infinita grange y qué mejor forma de estar con un increíble vídeo ok un increíble vídeo y es que vamos a ver sobre los cambios de las naves ok cómo podemos hacer que una seno no se vea como una seno y pase a verse como esta increíble seno ok algo más o menos así cambian modelos cambian skins ya les voy a decir por qué y pues vamos a descubrir algunas naves sillas que tengo preparadas y subidas al máximo para poder darles este increíble vídeo ok chicos en primer lugar estamos en mi cuenta principal y según lo que yo tengo notado tengo la carrilión ok vamos a hablar sobre la carrilión la seno el husar el taurus y la quimera ok venga vamos por allá primero vamos con la carrilión chicos o primero vamos a explicar no no primero vamos con la seno ok primero vamos con la seno vamos a explicar un poquito sobre cómo podemos llegar a tener este tipo de modelo de las naves ok es cuando la nave llega a su máximo nivel ok a su máximo nivel en donde cada una de las mejoras sí incluido su sistema de propulsión se mejora al máximo y no hay nada más que mejorar la nave cambia a un estado y se vuelve un poquito más estética y guapa ok cabe recalcar que este estado no influye ni tampoco cambia sus estadísticas es simplemente estético simple y llanamente estético chicos para que se vea un poquillo más guay pero bueno qué sucede si yo ahorita le doy al sistema de propulsión y reseteo esto ok le doy a resetear venga ok le doy a resetear la nave sigue así pero cuando yo le doy aquí vemos que la seno ha cambiado ok vemos que la seno ha cambiado y ya no se ve como se veía antes así se ve una seno normal pero qué pasa cuando yo le subo en todas las mejoras prácticamente al máximo cuando le subo todo 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 al máximo pues qué pasa que yo le vuelvo a dar aquí y la seno cambia de nuevo y se vuelve una completa locura más gruesa más completa y siendo una nave muchísimo más cheta que antes ok aquí ya podemos ver a la seno como es su cambio del antes y el después y también su esquema holográfico también podemos ver el cambio otorgado ok ahora bien el cambio es muy visual vamos con la siguiente que es la carrilión en este caso la subí la tipo especial ok es prácticamente así vamos a verla muy bien aunque ya les digo yo que la carrilión no cambia prácticamente nada son muy poquitos detalles lo que podemos ver que cambian pero bueno igual pues completamos o cumplimos con traerlas le quitamos o le reseteamos lo de la la propulsión ok y le damos aquí y cambia ok vemos que cambia ahora bien estas partes ya no están ok vemos que estas partes así es modelo base modelo base prácticamente es así estas partes están así ok desnudas prácticamente no hay nada aquí pero qué pasa si yo le subo lo que le acabo de quitar el modelo de propulsión venga le vamos a dar aquí un poquillo lo subimos al máximo y ahora atentos que del estado base que está ahora va a pasar a estar así ok mucho más cheta con estos pequeños toques desde pues que será un poquillo más corecilla unas cosillas por aquí también que se le ha puesto y un montón de cosillas más que se la ve muy guapa a la carrilión ok ahora bien vamos con el siguiente chicos y el hussar al lado el hussar al lado chicos para esto lo he reseteado pero tengo capturas de cuando lo tenía prácticamente al máximo ok entonces prácticamente vemos el hussar así lo vamos a ver así y luego en pantalla estaremos viendo quizás a un ladito lo que es el hussar que ha cambiado prácticamente podemos ver que se vuelve un poquito más grueso un poquito más distinto a como conocemos el hussar y le da un toque un poquillo más especial ok me gusta mucho el hussar de forma ya completa se la ve muy guapo muy grueso muy a ver chicos se la ve mucho más gordito ok mucho más que su estructura esté mucho más gruesa y se la ve muy guapa ok ahora bien vamos a pasar con otro con otra nave chicos y es la increíble el cerebro no lo tengo aquí la increíble taurus ok el taurus me gusta muchísimo chicos y es que el taurus le voy a quitar ok le voy a quitar perdón le voy a quitar para que luego lo vean ya modificado y es que el taurus chicos es uno de mis favoritos así es el taurus ok así es el taurus lo vemos un poquillo recto lo vemos un poquillo de lado atento con estas cosillas que parecen como grapas porque es muy importante cuando llega a su tope ok y vemos aquí todo un palito aquí flaco tal cosita lo otro no tiene una punta tiene una punta cuadrada ok pero está un poquillo soso pero qué pasa cuando se la sube al máximo chicos para mí el taurus es uno de mis favoritos en cuanto modelo estético cambiante y se lo ve una auténtica locura mucho más gordito por aquí vemos que las grapas que tenías acá atrás se la han puesto acá adelante y se la han puesto aquí también en la pequeña punta que ya no es cuadrada sino que ahora pues es un poquillo hacia afuera y está muy guapo ok está muy pero que muy guapo chicos a mí me gusta un montón el taurus cambiado y se lo ve una completa locura cabe recalcar ok bueno vamos a hablar del quimera y luego hablamos lo otro y el quimera también tiene un toque muy guapo ok el quimera también no se queda detrás porque hay un toque que igual no se percibe mucho pero se lo ve muy bonito ok vemos al quimera prácticamente así que el quimera jugó una frontline un tanque ojo con esto porque es como una sola línea recta y ya está esto también línea recta y ya está y se la ve muy guapo ok muy guapo pero qué pasa cuando nosotros completamos todas las mejoras del quimera pues chicos básicamente lo que sucede es que el taurus se vuelve una bestia le sale una ala por aquí media loca le sale una completación un poquillo más loca por aquí le sale estas barreras hacia abajo que es una completa locura y se le ve un tanque mucho más grueso mucho más fuerte y más potente ok chicos es muy guapo sobre todo aquí en el pues en el holograma se le ve esta cosilla que no se le podía ver antes y se lo ve muy muy guapo ok ahora bien antes de pasar a mi cuenta secundaria porque en mi cuenta secundaria tengo la defensora celular la rubí y el Ceres al máximo vamos a hablar sobre algo y es la producción de naves cuando tú llegas al máximo vemos que no sólo cambia estéticamente la nave como tal ni tampoco también no vemos que cambia en batalla ok sino que también cambia en el astillero podemos ver que la seno tiene un modelo único la carrilión también se le puede ver con los alerones vemos el taurus defensivo con la puntita que tenía o que tiene prácticamente y vemos la quimera también con su lado muy pero que muy guapo chicos entonces pues también vemos que cambia estéticamente al momento de producir las naves y no sólo eso sino que también aquí suele cambiar ok igual no lo estamos viendo si vemos el taurus que también cambia por completo cuando cuando pues lo tenemos aquí en pues prácticamente la gestión de naves y la seno también cambia ok se la ve muy pero que muy guapa pero bueno ahora sí que sí chicos vamos a pasar con las siguientes o las últimas tres naves y es la defensora celular la rubí que está muy guapa y el Ceres que está guapísimo y bueno chicos estamos en mi cuenta secundaria y ahora sí que sí vamos a darle duro con las tres últimas naves que nos quedan y es que vamos al apartado de corbetas sí y tenemos aquí la defensora celular que a simple vista está guapísimo este modelo pero que a simple vista igual no se le puede ver un pequeño cambio pero ya les digo yo que lo van a ver en nai menos ok le voy a dar a sí sistema de propulsión le vamos a quitar lo que es más cortito vamos a darle hacia afuera le vamos a dar aquí y atento ok aquí hay que hay que ser un poquito detallistas en las cosillas ok modulograma vemos que los disparadores prácticamente el cañón sale ok el cañón sale y también tenemos como esta trompita o cabecita que sale pero vemos este pequeño espacio como abierto ok entonces sería prácticamente así de base y ahora que vamos a ir mejorándolos vamos a ver un cambio muy guapo pequeñito pero que igual se lo ve muy cool entramos de nuevo chicos y vemos que la trompita o la cabecita ya no está del todo afuera sino que ahora está recubierta y ya no se le pueden ver los cañones ni se le ve el espacio sino que ahora sí está más o menos completa por la parte del frente ok está muy guapo y obviamente de forma holográfica podemos ver también que está prácticamente así y nada más está muy guapo que sepan que la defensa de la celular está muy guapa y como ya les dije es tenerla al máximo por cierto también que me había olvidado de comentarles chicos si ustedes quieren ver el máximo de daño vida blindaje o cosillas así que puede llegar a tener una nave que son las que he estado hablando la carry lion especial ok la seno el huesar igual no lo mostré pero bueno la carry lion especial la seno el taurus la quimera la defensora celular que es la que están viendo ahora pues se pueden ir guiando no sólo viendo prácticamente el cambio físico sino que también pueden ir viendo los cambios o su máximo de vida su máximo de velocidad su máximo de daño su máximo de blindaje su máximo de todo ok prácticamente podemos ver las estadísticas de una nave completamente al máximo entonces no lo tomen como prácticamente vemos que está guapito y ya no sino que también lo pueden ver o lo pueden tomar a medida para que todo se vea al máximo y sepan como que ah ok esta nave inicia así pero al máximo llega su daño a tal punto ok entonces así pueden decir sabes que yo quiero subir esta quiero subir lo otro quiero subir lo otro y prácticamente así se van desenvolviendo ahora bien vamos a hablar sobre otra que me gusta mucho y es la rubí ok vamos a darle destructor perdón destructor ruby ok chicos la rubí está perdón no 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 que os dios mío como me ha dado aquí un lapsus brutus pero bueno la rubí entramos chicos la rubí defensiva es una completa locura se la ve un completo mastodonte todo grande todo grande todo gordo todo todo macizo todo lleno y es que literalmente se ve que es una rubí defensiva ok bueno mira aquí lo que no voy a hacer es cambiarle sino que vemos aquí ok prácticamente así es la rubí normalmente flaquita todo es cualidad que no da ganas ni nada ni luego viene esta completa locura llena de blindaje lleno de cosillas que está muy pero que muy guapo vemos toques de blindaje a más no poder está todo gordo está todo fresca está todo flama y pues nada que sepan que así es la de blindaje al máximo con toda la vida con todo el blindaje y también esta variante de blindaje tiene algo bueno y es que se regenera la vida el mismo o cada nave misma de la de la rubí defensiva se regenera que quiere decir esto que si le hacen daño se va regenerando ella misma ok entonces está muy pero que muy guapo y nada más chicos ahora bien vamos a hablar sobre la última y es el Ceres el Ceres que me parece una completa locura ya les digo yo que me gusta cartísimo y el Ceres es esta cosa guapa que tenemos aquí le vamos a aplicar el diseño y bueno 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 antes de mostrarla vamos a sacar esto ok y vamos a mostrarlos prácticamente así así es el Ceres ok así es el Ceres atento con esta parte del frente porque parece que está un poquillo pues desacoplada vemos estas partes que parecen que salen los drones por allí por allí pim pam vemos un poquillo le damos unas cuantas vueltas vemos en modo holográfico si quieren también y ahora que sucede que si le damos o la mejoramos prácticamente al máximo va a ser algo muy guapo chicos y es que el Ceres pasa de ser flaquito e incompleto a ser una completa bestia una completa bestia chicos se completa la parte de enfrente con un cañonzazo porque no es un cañón pero bueno con una parte muy pero que muy guapa y los lados ya no están abiertos sino que ahora están recubiertos y salen obviamente los drones por allí o los casas por allí pero loco que alguien me explique que el Ceres se lo ve una bestia completa ok se lo ve una completa bestia y creo que es una de las naves junto al Taurus que más me gusta por cierto quería traerle un casa la espora al máximo pero me faltaron dos puntos tecnológicos que no me salieron en cofres entonces igual no pude traerlo chicos así que mil disculpas pero bueno esto ha sido todo ok por aquí voy a ver el vídeo de hoy mi voz está que se daña chicos a más no poder pero que sepan que es una completa locura todas estas naves que pueden llegar a cambiar como ya les dije tengo capturas tengo tengo diferentes cosillas de la gente que me ha pasado se obtuvo 800 incluso Constantino también tengo una ballena solar mejorada al máximo pero son simples son simples pues capturas quería mostrarlos aquí en game me ha costado mucho pero aún así lo tengo y creo que ahora sí traje de hecho una dos tres cuatro cinco seis siete ocho navecitas nuevas quería nueve pero no pude entonces pues nada chicos por ahora tenemos ocho espero que les haya gustado espero que les haya encantado y también un poquillo para ver las estadísticas al máximo de dicha flota ok aquí pues se los dejo por si la quieren ver al máximo cuánto daño hace ok entonces nada más chicos yo me despido por el vídeo y espero que les haya gustado un besazo un saludo y chao chao ya